El Plan de Inversión Social del Gobierno para este 2021 contempla en primera instancia una inversión de más de 89 millones de dólares para el combate contra la COVID-19, según el documento divulgado en medios oficialistas. Asimismo, se contempla la continuación de la construcción de al menos cuatro hospitales departamentales y cuatro primarios, por otro lado la edificación de cinco nuevas estructuras hospitalarias en diferentes zonas del país. En temas de educación, el gobierno promete salarios y prestaciones sociales para 65,390 puestos de trabajo del MINED, merienda escolar a 1,200,000 niños y también reforzamiento a 233,828 estudiantes focalizados en el corredor seco. Asimismo, prevé entregar 823,013 mochilas, maletines y material de trabajo a estudiantes y maestros a nivel nacional. Se construirán, habilitarán o ampliarán 957 aulas, 313 ambientes escolares y cinco centros educativos. En cuanto a viviendas y subsidios, continuarán con el programa Bismarck Martínez. Se ejecutarán dos proyectos para viviendas de interés social por 42.4 millones de dólares, con la meta de construir 2,219 viviendas. Prometen además garantizar los subsidios orientados a proteger el ingreso real de la población más vulnerable del país, asignando en el presupuesto un monto de 1,661 millones de dólares, de los cuales 360 millones serán para el subsidio al consumo de energía eléctrica y agua potable a jubilados, con los que se beneficiarían a 63,736 familias en el consumo de energía y más de 41,000 en el consumo de agua potable. Para el subsidio de transporte colectivo, el gobierno tiene asignado un total de 892,1 millones de córdobas. En agua y saneamiento se ejecutará un programa de inversión en agua por 11 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.